Pregunta con educación. Eso nunca falla. Hola, vengo a ver a Nora Gray. ¿Me deja ver su autorización? No podría dejarme pasar por esta vez, ya sabe. Igual podemos llegar a algún acuerdo. Lo siento, no se admite en visita sin la autorización pertinente. Ya está. Nora Gray, planta séptima, habitación 43. ¡Eh! No hay botón. Estará detrás de la mesa. Por ahora bien. ¿Y ahora qué? Aiden, busca cómo abrir la puerta. Aiden, detrás de ti. Echa un vistazo. ¡Mierda! Tienes que distraer al guardia. Genial, Aiden. Ahora abre la puerta. Venga. Creo que no nos ha visto. Tiene que haber algo. ¡Bara! No nos ha visto. ¡Bara! ¡controlada! ¡Bara! Está muy lejos. 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 ¿Qué? Está muy lejos. Te quiero. Más que nada en este mundo. Y nada podrá cambiar eso. Mamá. 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 Lo siento, Jodie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, siéntate. ¿Cómo estás? He estado mejor. Ese golpe en la cabeza no ayudó. Lo siento, les dije que no te hicieran daño. Pero no querían arriesgarse a que usaras a Aiden. ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Nora era inestable. Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé. Ella nunca me haría daño. No podían arriesgarse. Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA. No supe lo que había ocurrido hasta mucho después. ¿Cómo me encontraron? Te han estado siguiendo desde que escapaste. Querían matarte. Pero les convencí de que esperasen y te vigilasen en secreto. ¿Por qué no me contaste lo de mi madre? ¿Por qué me has ocultado la verdad todos estos años? Quería contártelo. Pero, ¿cómo le dices a una niña que su vida no es real? Así que, preferí cuidarte, quererte, protegerte lo mejor que pudiera. ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos y te estarían muy agradecidos si lo hicieras. ¿Qué es lo que no es? ¿Ayudarlos? ¿Quieres que ayude a la gente que me arrebató a mi madre y me robó mi vida? ¿Es que no? ¿Les he dado ya bastante? Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo. Creen que es algo que pueden controlar y manipular. No tienen ni idea de lo que van a liberar. Si las entidades invaden nuestro mundo, ya sabes lo que ocurriría. ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jodi, conoces el inframundo mejor que nadie. Es cosa de la CIA. Y paso de ellos. Quieren ofrecerte un trato. Si haces esto por ellos, dejarán que te vayas. Jodi, ¿sabes lo que pasará si se abre un portal? Será el apocalipsis. Tú tienes el poder para impedirlo. Tienes el poder para impedirme. Nathan, estoy cansada. ¿Podemos irnos ya? Caramba. Mira qué hora es. Perdona, estaba concentrado en mi trabajo. Sé que has tenido un día muy duro. Esta mañana he traído un libro de cuentos. ¿Quieres que te arrope y te lo lea? Sí, porfa. Te lo habré dejado en la otra habitación. ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino. Para que podamos irnos, ¿vale? Vale, ya voy. A ver, ¿dónde habrá dejado el libro? ¡Basta, Aiden! No tiene gracia. ¡Aiden! Ha sido tú, Aiden. No tiene gracia. ¡Aiden! No tiene gracia. No tiene gracia. No tiene gracia. ¡Aiden! Ah, ya lo tienes. Ya podemos ir a la parte peligrosa, la de contarte un buen cuento. Jodie. Jodie, ¿estás bien? ¿Estás pálida? Lo que está es exhausta, no puede más. Nathan, vamos a acostarla ya. Diga. Sí, un momento. Nathan, es para ti. Nathan Dawkins. ¿Qué pasa, Nathan? ¿Qué pasa, Nathan? Nathan, mi mujer y mi hija venían de casa de mi madre. Un camionero. Iba borracho. En dirección contraria. ¿Están muertas? Jodie, venga a la cama. Nathan, quédate aquí. Ahora vuelvo. Vamos, Jodie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Si te niegas a cooperar, no tendré más remedio que matarte. Iba a ejecutarte, de todos modos. Pero habría sido raro y sin dolor. En vez de eso, será una muerte muy, muy lenta. Lenta y agotada. Te lo preguntaré por última vez. ¿A quién trabajas? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¡Esto está desierto! ¿Seguro que es aquí? ¡Estamos en las coordenadas exactas! ¡La tormenta arrecia! ¿Qué hacemos ahora? ¡Jody! ¡Pídele a Aiden que nos busque refugio! ¿Lo has oído, Aiden? ¡Aiden! ¡Aiden! Nos vamos a congelar. Haz el favor de buscarnos un refugio. ¡Allí hay una casa! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué frío hace! ¡Qué frío hace! ¿Qué hacemos aquí? ¡Esto es una aldea de pescadores! ¡Nuestro informante nos ha tangado! ¡Si no nos movemos ya tendrán que desenterrar nuestros cadáveres! ¡Tres días caminando sobre hielo y comiendo nieve para nada! ¡Joder! ¡Pille al imbécil que los ha enviado aquí! ¡Eh! ¡Me tenéis hasta los huevos con tanta queja! ¡Si no tenéis más que decir, callaos de una puta vez! ¡Dios, estoy lleno! ¿Por qué no encendemos un fuego y lo discutimos luego? Tienes razón. Acamparemos aquí hasta que pase la tormenta. Pediré instrucciones al cuartel general. ¡Mierda! ¡Está todo mojado! ¡Déjamelo! ¡Mierda! ¡Todo está empapado! ¡Será mejor que busquemos algo! ¡O no pasaremos de esta noche! ¡Hecho! ¡Eres un puto genio! ¡No! 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 ¡Chócala, Vince! ¿Lo has visto, Jodie? Sí. Sí. Bien hecho, tíos. Tengo que salir. Me estoy meando. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que vivir. Tengo que disfrutar de mi cocautan amazed se te pare fuera una cólera deliciosa. Tengo queiría en horas mibat china para mis segregation. Gracias.